Mientras que tener animales en casa puede ser una gran fuente de compañía y amor, algunos de ellos pueden ser peligrosos para la salud humana. A continuación vamos a destacar cuatro animales comunes que pueden presentar un riesgo para la salud humana si no se manejan correctamente. Número 1. Perros. Los perros son una de las mascotas más comunes en los hogares, pero su mordida puede ser muy peligrosa. Los perros pueden morder en situaciones de miedo o estrés, lo que puede causar una infección en la piel y en algunos casos, llevar a una enfermedad grave como la rabia. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, ECDC, los perros muerden a más de 4,5 millones de personas cada año en los Estados Unidos, y aproximadamente el 20% de esas lesiones requieren atención médica. Número 2. Gatos. Los gatos pueden ser portadores de la bacteria Bartonella en Selae, que puede causar la enfermedad de las arañas o fiebre de las trincheras en humanos. Esta enfermedad se transmite a través de las pulgas que habitan en el pelaje del gato pudiendo provocar fiebre, dolor de cabeza, fatiga, pérdida de apetito y ganglios linfáticos inflamados. En algunos casos, la enfermedad puede ser grave y requerir tratamiento con antibióticos. Número 3. Peces. Los peces pueden parecer inofensivos, pero en realidad pueden ser portadores de la bacteria Vibriovalníficas, que puede causar infecciones graves en la piel y en algunos casos, llevar a una sepsis pudiendo provocar una disminución en la presión arterial, dificultad para respirar y disminución del flujo sanguíneo a los órganos vitales, lo que puede provocar un fallo orgánico múltiple y poner en peligro la vida. La sepsis requiere tratamiento hospitalario urgente y puede requerir cuidados intensivos y soporte vital. Según la Asociación Americana de Hospitales Veterinarios, EAAHA, la bacteria se encuentra comúnmente en peces de agua salada y puede entrar en la piel humana a través de heridas. 4. Conejos. Los conejos pueden ser mascotas adorables, pero también pueden ser portadores de la bacteria Posturella emultocida, que puede causar infecciones graves en la piel y en algunos casos, llevar a una infección generalizada. Según el Colegio de Medicina Veterinaria de la Universidad de Illinois, la bacteria se encuentra en la saliva de los conejos y puede entrar en el cuerpo humano a través de mordeduras o rasguños. 5. Conejos. 6. Conejos. 8. Conejos. 9. Conejos. 9. Conejos. 11. Conejos.